Tú brillas. Tú naciste para esto. No te lo hagas ella. ¡No lo fui! ¡No digas ella! ¡No digas ella! ¡No digas ella! ¡No digas a mí! ¡No digas esto! ¡No digas esto! ¡No digas esto! Me salvaste la vida. Gracias. Gracias, gracias. ¡Tres, uno, porque no te vale la Yoli GIF! ¡Ralph! 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 ¿No soportas? Es que yo estoy llegando más lejos que tú y me quieres cortar las alas. ¿Qué? ¿Qué habla? ¿Qué habla, mujer? De tus celos. ¿Celos? ¿Qué celos? ¿A qué? ¿A la comadreja chichera esa de Franklin? Nada que ver, pey. Pero tarde o temprano tu luz iba a brillar, Paty. Tú brillas. Tú naciste para esto. ¿De verdad lo crees? Por supuesto. Estoy súper convencido. Y yo ya no te agradezco. Bebería. Y ya estén, como la creación de la pequeña creación. Y ya está en la creación de una creación. Pues con más de la creación de la creación que no lo hace. La creación de la creación es un gran lugar amarillo.